Aquí inventándome una manualidad. Este es un envasito que estoy haciendo para poner unos... unos bambuchinos. Realmente era la cajita de... la latita de... de un... de Nesquid, de chocolate Nesquid. Poniendo como tal a sala. Que voy a necesitar, pues... este tipo de glue. Que es... con... escarcha. Este tipo de escarcha que seca para ponerla luego. Como tiene dos tonos, es rosado y dorado. Primero le apliqué... este. Luego... este. Y luego el rosado, que no lo tengo a mano ahora mismo. Entonces... fui haciéndole capa. Este... le apliqué... de este... y cogí estas aplicaciones que tenía guardadas... aquí... de estos diferentes colores. eh... le hice... le volví a poner un poco de glue. Le puse la rosada. Volví y le puse la dorada. Y cogí... esto... barato. solamente... solamente tienen que utilizar su imaginación. Y se lo estoy aplicando aquí. En cualquier trabajo... es muy importante la seguridad. Si se fijan que era una... una... un container de... de chocolate en squid. Vamos terminando. este... se pega bien. Se pega bien. Por último... van a buscar un spray... de... de... de pelo. Y se lo van... a aplicar... para sellar... el... el terminado de... del trabajo. Si se dan cuenta... en todos los trabajos... siempre hay... sitios que son necios. Por ejemplo... este. Ya yo le he aplicado... como... tres veces. Y no se... Acampado. Y no se rellena. Aplicamos de nuevo. Siempre usen guantes. Yo... soy una bárbara. No uso guantes. Estoy le poniendo... con... toda mi pobre mano... destruida. Se le pone otra capita... de este... para rellenar. En este caso... estoy dejando... el dorado... para último. Pero como nada más... es un espacio pequeño... con el dorado... creo que va a estar bien. Se nota bastante... que hay que ponerle... el dorado... el rosado. ¿Quieres chingar agua? Para que lo seque. No... el agua lo moja. ¿Tú quieres que... lo mojan chico? Para sellar... simple y sencillamente... lo que tienen que coger es... eh... spray de pelo... y lo sellan... para que la escarcha no vuele. Entonces la escarcha... ya yo le eché a este... no se mueve... ve... está segura. eh... hoy ya les voy a enseñar... cómo quedarán los bambú... aquí... con piedritas blancas. aquí...